Dice el necio que en su corazón no hay Dios. Si han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguna entendido de buscar a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todo lo que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y Jehová no invocan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová en su esperanza, oh que Dios, oh que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciese volver a los cautivos de su pueblo, se gozará a Dios y se alegrará a Él. Amén. Hermano Hermos, que haga una oración por esta palabra que ha sido leída en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gloria, en nombre de Jesús, gloria, en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendice nuestras almas, Padre. Ministra, Señor, conmigo de esa palabra en cada corazón que ha llegado con necesidad, Señor. Glorifica a ti en esta hora, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifica a nuestra vida, a nuestra vida, a nuestra vida, a nuestra vida. Gracias, Señor, conmigo de Jesús. Amén.